El siguiente programa es apto para adultos. Puede contenir escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes. Dos al pecho y uno arriba. Saludo motero para todos los televidentes que están conectados con nosotros en diferentes ciudades de Colombia. Viendo las noticias que no pasan otros noticieros. Aquí se las pasamos en Impacto, porque decimos la verdad sin miedo. Con la fortaleza que nos da Dios, con la valentía que nos da al Todopoderoso. Comenzamos con los titulares de las noticias, pero por favor dele compartir y dele me gusta a Impacto. Aquí están las noticias. En Bucaramanga, el general Manuel Antonio Vázquez Prada, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, entregó 22 motos que fueron robadas hace ocho días en algunas calles y barrios de la capital santandereana. En pie de cuesta, en la autopista, otro carro accidentado en la autopista Bucaramanga-Bogotá por el charco que se hace frente a la sede recreacional de Cajazán cuando llueve. Ocurrió el sábado y por la imprudencia de esos conductores que al parecer borrachos, pasan el charco a alta velocidad y el charco del agua lo sacan hacia el separador donde se estrellaron. En Marinilla, Antioquia, desde la cámara de seguridad de una vivienda, se ve como llegan dos atracadores fleteros en moto, golpean salvajemente a una señora, la tiran al piso, le dan pata, le tiran por la cabeza. La señora no quiere soltar 10 millones de pesos que acababa de hacer de un negocito para poder financiar y arreglar su casita y la robaron. Pero mire lo más triste, es que ese miserable de ese carro ni siquiera la auxilió. En Cali, mató a una anciana que estaba atravesando la calle este motociclista que cuando vio lo que pasó se voló. Están buscando la moto y en los próximos días se dará la captura porque hay motociclistas remulas que no frenan cuando ven una cebra o paso peatonal y al contrario aumenta la velocidad o no la bajan. En Girón, en la autopista, Bucaramanga, falta de mano dura de la policía de tránsito contra algunos motociclistas imprudentes que se toman la vía para hacer canguros y maniobras peligrosas. Aquí la pandilla de Ñeros en moto. En Bogotá, una banda organizada roba las casas de alquiler del menaje para los eventos sociales, se presentan con documentos falsos, hacen llegar al vehículo a una dirección y luego se roban todo. En Bucaramanga, por falta de controles de la policía, del CAI, del Parque de los Niños y Espacio Público de la Alcaldía, los domingos en la ciclorruta, niños en bicicleta, patinetas o padres de familia, no pueden pasar porque cuatro o cinco vendedores ambulantes se atraviesan sobre la zona que es destinada para los niños. Y los policías, bien, trabajando arduamente sentados en el CAI. En la vía Tona, Bucaramanga, estoy arrecho con esa señora que dice ser disque, la alcaldesa de ese municipio y el peor gobernador de Santander de los últimos años, porque desde cuando esta vía se ha ido la banca, se ha derrumbado en múltiples ocasiones y ni siquiera arregló los le han hecho. Ahora transitan solo por un pedacito, pero cuando vuelva a llover, el agua socava todo el pavimento y se va, se quedan incomunicados. En Bucaramanga, atentos contra este ladrón de azul, de rojo, perdón, y la ladrona que entran a un almacén de calzado y empiezan a robarse las cosas hasta que son sorprendidos por los empleados del almacén y luego se lo llevan para un cuarto oscuro los vigilantes o guardias de seguridad y allá le dan un tratamiento con un delicioso masaje comunitario a bolillo. En Medellín, así roba esta banda de cinco delincuentes, varias veces en el mismo cajero y a varios clientes, simulando que se les cae una cosa y el otro le mira la clave y el otro le tira algo al piso y cuando la señora le dice, ay ayúdame a recoger, qué pena que se me cayó, la señora se agacha, otro le roba la tarjeta y mientras ella se agacha, le roba la tarjeta, salen y se van y después le desocupan la cuenta. Restaurante mi viejo sazón, disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar, visítanos Carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al parque, domicilios al 685-1588, los esperamos. Comenzamos con las noticias más importantes del día, aquí en impacto con la producción, perdón, con el control máster de emisión de Margarita Sánchez, la producción de Álvaro Quique, Delgado Galvis, Paola y la Quiquecita y Daniel Felipe Alvarado Velázquez en las redes sociales. Comenzamos, en Bucaramanga, General Manuel Antonio Vázquez Prada, ¿cuáles fueron las 22 motos que recuperó la policía? Las 12 personas que andaban con motos robadas y a quienes les entregaron las motos que les habían robado en los últimos ocho días, 16 de ellas en la calle de la capital santandereana. En el marco de la operación Cazador, impulsada desde nuestras patrullas de cuadrantes, en los últimos ocho días hemos recuperado 22 motocicletas, de las cuales 16 habían sido hurtadas en la ciudad de Bucaramanga y se recuperaron en esta misma ciudad, porque el que la hace, la paga, hemos capturado 12 personas, algunos por los delitos de hurto y otros por recetación. Sumamos a este resultado también la operación que en la semana anterior se dio con la desarticulación de una organización delincuencial liderada por una pareja de esposos e integrada por nueve delincuentes quienes se dedicaban al hurto de motocicletas y que perfilaban mujeres que se movilizaban solas y las abordaban sobre algunas zonas específicas, despojándolas de su motocicleta y en algunos momentos causando violencia sobre estas. Estas motocicletas se han recuperado a partir de la identificación, los puestos de control que se han efectuado y las que se identifican a través de cada patrulla de cuadrante en donde se ha logrado encontrar que hay sistemas de identificación falsos y la documentación también es totalmente falsa. El principal factor es el factor de oportunidad, motocicletas que quedan abandonadas en espacios públicos prohibidos y también frente a las residencias y algunas que quedan también con las llaves. En lo que ha corrido del año hemos recuperado más de 200 motocicletas con 75 personas capturadas. Esta es una modalidad de las que realmente se hace más recurrente pero que también la estamos enfrentando a partir de las estrategias policiales. Aquí cuando el general Manuel Antonio Vázquez Prada entregaba algunas de las motos robadas a sus dueños, por eso lo quiere la gente al general, porque ¿cuánto le cuesta por el menos a una persona como Margarita que gana poco pero que con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio se compró una motico para que un miserable se la robe y luego le pida dos millones de rescate? Increíble. Pero así han pasado muchos porque hay algunos que prefieren pagar rescate y eso está mal porque usted es cómplice y más adelante le pueden volver a robar la misma moto. Pero aquí la policía, miremos ahora algunos de ellos, adelantemos lo que dicen algunos de ellos cuando el general les entrega las motocicletas a estas personas. Escuchemos. Hombres y mujeres policías, podamos hoy decirle su motocicleta está recuperada y estamos cerrando los espacios a los delincuentes y esperamos que usted invite a todos los ciudadanos a crear una conciencia de seguridad para que no se brinden estas oportunidades porque el factor de oportunidad es el que más capitalizan los delincuentes. Sí, gracias a Dios porque puede recuperar la moto, gracias a usted, la Policía Nacional por ese gran esfuerzo que le dan a la ciudadanía, a nosotros los colombianos, los santandereanos de recuperar nuestras motocicletas. Si es un gran error dejarla en la puerta de la casa sin seguridad, invito a toda la gente que por favor le colocamos candado, la vemos dentro de la casa o en un parqueadero. Gracias, general, por su trabajo y el magnífico trabajo que está hecho últimamente. Mil, mil, mil gracias. Muy agradecida con todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, gracias. Mauricio, los policías de Colombia y desde esta área metropolitana de Bucaramanga estamos trabajando por la tranquilidad de todos. Usted fue víctima de un hurto y hoy hemos recuperado su motocicleta y con todo el gusto y la satisfacción del deber cumplido le hacemos entrega y lo invitamos a que envíe un mensaje. Bueno, buenos días. Muchas gracias. Primero que todo va a Dios y a mi general, a la Policía Nacional. La recomendación es no dejar la moto pagando en ningún sitio público ni privado. Como ahorita dijero el señor, esto no vale tener el seguro del chasis de la moto, entonces comprarle seguros externos. Muchísimas gracias. Gracias. Con mucho gusto. Quedamos a que la retome y a que envíe un mensaje a todos los ciudadanos para que cada día se extremen medidas de seguridad y de esta manera cerrar espacio a los delincuentes porque si lo hacen siempre tendrán aquí una autoridad que en el marco de la estrategia el que la hace la paga y hoy la están pagando por el hurto que le causaron a usted. A usted mi general, por el operativo que han hecho para recuperar todas estas motocicletas, incluida la mía, el mensaje que yo les quiero dar es por favor que eviten circular por lugares peligrosos y a altas horas de la noche, que fue lo que me asoció a mí. Eso, o sea, la prevención empieza desde nosotros mismos. Entonces, muchas gracias. ¿Conocés a Lucía? Hola, soy Lucía, la que el SOAT te fía. Habla conmigo ahora en el 318-353-9966 y en el indicativo 7-644-4978 en Bucaramanga. Revitec, revisión técnico-mecánica confiable. Saludo motero, dos al pecho y uno arriba. Saludo motero para mi amigo Gustavo Rodríguez, el camionero que está en la sintonía en este momento. Gustavo Rodríguez, que nos sintoniza. Gracias a todos los que van a comprar en la perfumería de Químicos y Sabores. Todas las fragancias, todo el perfume que usted usa. ¿Cuál es el perfume? Vaya a este lugar en la calle 33 con carrera 27. Ahí al lado del semáforo de la 27, calle 33, está la perfumería de Químicos y Sabores. Químicos y Sabores, pensando en usted, en el regalo que usted debe dar antes, ya que se acabó la multa de amor y amistad, pero ya viene diciembre. O usted todavía no ha regalado lo de amor y amistad, aproveche. Perfumes de los mejores en Bucaramanga, la perfumería. Seguimos y saludamos a los que van a comer a mi viejo Sazón. Allí van a comer una familia. En mi viejo Sazón vamos a saludar a algunos de ellos que fueron a comer donde mi amigo Andrés Falcón y Leidy, que nos están sintonizando, celebraron el cumpleaños allí. Unas personas a las que aprecio muchísimo. Bueno, no, esto es también, bueno, esto es donde la cazuela de Roger. Estuvimos comiendo el domingo allá y nos encontramos a esas personas, amigos nuestros, comiendo el delicioso zancocho submarino. ¿Quiénes estaban allá comiendo en la cazuela de Roger? Don Hernán González y su señora Elsia Cuña. En la cazuela de Roger, el famoso, ya vieron, ¿no? El submarino, ¿hay otra imagen? O solo esa del submarino. Vea, este es tremendo, es una vaina grandísima. Vea, vea. Ah, y llevo un pescado adentro. Es llevar pollo, carne, cerdo, pescado de mar, pescado de río. No, una delicia. Y un pez bocachico entero adentro. Y muy barato. En la cazuela de Roger. Saludos, Roger. Y también saludamos a otros amigos. Bueno, él vive en el vecino mío, en el edificio de Monardi, Nuevo Sotomayor. En la cumbia, Jesús García y a su nena Mariana, que está en Medellín. Jesús García siempre está en sintonía. Y aquí está en mi viejo sazón, caramba, que no lo encuentro. Está la familia, ¿cómo es que se llama esa familia? Ay, Dios mío. La familia de Doña Lucy Villamizar Hernández. La familia Villamizar, ¿qué eres? Doña Lucy estuvo de cumpleaños, su familia la felicitó, quería ir a celebrarle. Y en el lugar que tiene ya, el lugar decorado, en mi viejo sazón, con toda su familia, sus hijos, sus nietos, su esposo. Bueno, qué bonito, con las nueras, sus yernos, todos fueron a celebrar allá en un restaurante en mi viejo sazón, en la Concordia. Vamos con noticias. Esta noticia tiene que ver con la ciudad de Piedecuesta, donde otro carro, todas las semanas, cuando llueve, el fin de semana, que hay borrachitos, se meten a alta velocidad, y ahí, un poco más atrás, se hace un charco, ahí frente a la entrada principal de Cajazán. ¿Qué pasa? O al seminario. En ese charco, si a una ambulancia que es alta, la colega, nada más a 60 por hora, imagínense el que vaya a 100 por hora en esa recta, pues lo saca y terminan estrellados contra el separador, como han terminado varios carros. Y el carro lo encuentra solito la Policía de Tránsito y Transporte, porque la mayoría están borrachos. Han quedado heridos, sí es cierto, algunos los trasladan para clínicas, pero la mayoría de los conductores que se estrellan ahí es por exceso de velocidad y borrachos. Eso fue a las 5 y 40 de la mañana del domingo. Pizzas en Bucaramanga y muchas, pero ninguna como las pizzas de Pizzería Álvarez. Por eso, a la hora de comer, nos prefieren. Tenemos pollo champiñón, carnes, llanera, mexicana, ranchera, de camarones, hawaiana, choripizza y alemana. Calle 33, número 3535. Domicilios al 316-495-7686. Saludos, motero, para los televidentes, para las personas de la sala de partos en el cuarto piso de la clínica Chicamocha que nos atendieron. Qué bendición. Mañana les voy a pasar el video para Lutari Chacón, Luisa Fernanda Guevara, igualmente para Jamie Lozano, Marcela Saavedra, Andrea Parra. Saludamos también a Juliana González, Elizabeth López, a la doctora Ledesma, a la doctora Nathalie Negrete, sala de partos de la clínica Chicamocha. Y nos dieron una excelente atención y un buen servicio a todas las personas. Todos, qué bendición en esa una de las mejores clínicas del oriente colombiano, sobre todo a mi amigo el doctor Osvaldo Mateus. Y también saludo para Jorlin González, enfermero de la clínica Chicamocha, para los camilleros también. Para Clemencia Navarro, otra enfermera de la Chicamocha. Y en el capanazo saludamos a Willy Rincón, un trabajador en motocicleta que siempre está en la sintonía y habla de cómo José Verázquez defiende a los motociclistas. Y es que a algunos que no les gusta que digan que José Verázquez es defensor de los motociclistas. Y sí, yo los defiendo, ¿por qué? Porque es que a mí me da tristeza que yo pueda andar en moto. Yo no tengo pico y placa, yo no tengo prohibición de parrillero, pero a otras personas sí. El hecho de que a mí no me duela no quiere decir que no me duela o que no me silba o que no me cobre o que nunca me sancionen. Es porque no quiere decir que a mí no me duela el dolor de los demás, el dolor de los demás de sacar un que le quiten a motico por cualquier cosa. A mí me duele eso y yo defiendo a los motociclistas. Y mire, dígame, ¿cuál de los líderes ha hecho lo que hizo José Verázquez en el último tiempo? José Verázquez se le paró en la raya al presidente de la Cámara de Comercio que quería solicitarle al alcalde que pusiera prohibición de parrillero. José Verázquez, gracias a la amistad que tiene con el ingeniero Rodolfo Hernández, nuestro alcalde de Bucaramanga, el mejor alcalde que ha tenido Bucaramanga, que tiene mamando a todos los concejales, gracias a esa amistad José Verázquez logró decirle al alcalde, alcalde, recuerde que usted se comprometió conmigo a que no le iba a poner prohibición de parrillero ni ninguna restricción a los motociclistas, por favor, alcalde. El general era el más insistido en imponer la prohibición y en apoyar la propuesta del presidente de la Cámara de Comercio, el comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga solicitándole al alcalde. Y yo le dije, oiga general, ¿pero qué estamos haciendo? Yo soy su amigo. ¿Cómo va usted a apreciar eso así de esa manera con el alcalde? Más bien no, más bien desista y vamos a trabajar duro por la seguridad. Yo me comprometo a que todos los días voy a pasarle todos los resultados operativos en impacto. Le voy a pasar las transmisiones de los que haga el impacto, las capturas se las paso para que la gente se dé cuenta que la policía sí está trabajando en la seguridad. Pero no nos imponga prohibición de parrillero porque yo no soy delincuente y a mí me molesta que digan que es que los motociclistas son delincuentes. Y yo llevo a una persona, a un amigo, a una amiga, a un trabajador, a un compañero de trabajo o a cualquier persona, yo la puedo llevar normal en mi moto, no hay prohibición de parrillero. Pero que no digan que la persona que yo llevo es un delincuente porque no es así. ¿Saben cuántos usan las motos para delinquir general y alcalde? Le dije, y lo mismo le dije al presidente de la Cámara de Comercio, de 436 mil motos que hay en las cuatro ciudades del área metropolitana para delinquir, para robar, solamente 200 motos son las que están usando. Y por esos 200 nos quieren entregar a 430 mil motociclistas. No, no es cierto, a mí respéteme. Oiga y gracias a Dios no nos pusieron prohibición de parrillero. Y eso no lo agradece a la gente y no se acuerda de eso. En el futuro tienen que acordarse quién es el que pelea por ustedes y por la comunidad. Es que yo no estoy peleando por los motociclistas, yo estoy peleando por el padre de familia que le duele sacar 10 mil pesos, perdón, ¿cuánto al mes? Estamos hablando de casi 150 mil pesos que tienen que sacar para el transporte de un solo hijo y si tiene tres, ¿cuánto es eso? De llevar a la esposa, a él, a su compañero de trabajo, al obrero, al ayudante. No, a mí me duele el vigilante que se gana tan poquito y que con su motico se ahorra lo de transporte y el de su esposa, el de su familia. A mí me duele el obrero, a mí me duele el trabajador en moto, a mí me duele un empleado, un funcionario de una empresa o de una entidad del Estado que tiene su motico para bajar el costo de la canasta familiar. Entonces eso es lo que tienen que recordar ustedes, quiénes son los verdaderos líderes y los que trabajan todo el tiempo. No en época de elecciones, porque en época de elecciones sale todo el mundo dándole palo a José Velázquez, que José Velázquez, que no sé qué más, pero bueno, a mí no me importa, yo confío y hago las cosas porque Dios me manda a ser instrumento de Dios y ayudar al prójimo. Vamos con noticias, perdón que me alargué mucho. Esta noticia es, ¿en dónde, Margarita? Ay, esto es en Marinilla, Antioquia, mire esto que pasó. Estos cobardes llegaron y atracaron a una mujer con una moto, una señora que acababa de hacer un negocito y le redieron 10 millones de pesos. Fue grabado gracias a cámaras de seguridad del arma en Lancet, en el Bucacentro. Llega la señora cuando va pasando por allí justo al frente, se bajan los tipos de la moto, la tumban al piso, mire cómo le da pata al miserable, porque la señora no lo quería soltar, no quería soltar el bolso. El tipo le daba, le pegó con la cacha el revólver, mire cómo le daba pata, mire cómo le volvió a pegar. Y el tipo que va atrás en el carro, mire, se le pegó un cachazo por la cabeza después con el revólver. Y el tipo que va atrás, mire, en ese carro blanco, qué cobarde, qué insolidario. Yo le hubiera tirado el carro por encima de la moto y les pego, los levanto, les traigo un trono de la pared y me vuelo. Y después arreglo el carro porque Dios me bendice. Pero cómo va a bendecir Dios a un tipo de esos que es cómplice de los delincuentes, es cómplice del mal. Mientras estos miserables en Marinilla, Antioquia, le robaron esa plata a esa señora. 10 millones de pesitos que tenía ella para arreglar su casita pobre y en un barrio muy mal de Marinilla, Antioquia. Pero vea, se los robaron miserables. Y mire el cobarde de blanco, muéstrame la camioneta. Ese debe tener alguna placa porque si no creo, si no me estoy mal, no, es un carro particular, lamentablemente no se ve. Seguimos en impacto, miremos aquí como en Cali, esos motociclistas que van como locos, ven una cebra y piensan que es ahí tan bonita la carretera, la pintaron, idiotas. Eso es una cebra, hay que bajar la velocidad. Mire, una abuelita va pasando de 78 años, mire, tenga el miserable, otra vez Margarita, repítame ese pedacito, increíble. Pero vea, va despacio todo el mundo y él va como loca en chancletas, como pulgado, como si fuera haciéndose popó en los calzones. Atropelló a la abuela y mire lo que hace. Después de que la atropella, mire, cobarde, además, mire lo que hace, la atropelló y se voló, vea, y nadie lo pudo coger. Más adelante ni es que lo cogieron, no se sabe si fue cierto. Lo cierto es que la señora duró ocho días en coma, duró muy mal, tenía trauma cráneo encefálico severo porque se golpeó con la orilla del separador o del andén. Lamentablemente esto fue porque hay motociclistas como aquí en Bucaramanga, muchos burros, y en todas las ciudades de Colombia, en donde ven que hay una cebra y en vez de bajar la velocidad, porque ahí lleva el paso peatón, y usted arrolla una persona ahí o cercano y pierde, así usted tenga el semáforo en verde, usted tiene que frenar, en Europa ustedes frenan y usted se come y eso da cárcel, aquí debería dar cárcel eso también. Hay motociclistas que a veces uno para para darle paso al peatón y carro, los sanchistas también paran y de pronto un moto loco o moto pirata, la mayoría son esos, y se llevan, a mí me da bronca y por eso yo les cargo bronca a algunos de ellos, porque me da bronca que la mayoría de los que infrigen las normas de tránsito y violan todo y atropellan a la gente, son moto piratas. Taxi Autos Hipercentro, comercializamos cualquier clase de vehículo público particular, todas las marcas con financiación directa, más de 38 años de experiencia, nos caracteriza por la seguridad, confianza y amistad que mantenemos con nuestra cartera de clientes, visítenos, Carrera 27, número 4860. Saludos motero para todos los televidentes que a esta hora están con nosotros, discúlpeme que me estoy tomando un delicioso café, y mi amiga Margarita, la del Sindicato de Educadores, me complace mucho todos los días, gloria a Dios por esa mujer que el Señor le multiplique. También saludo para mi amigo Pedro Suárez, que es una gran persona, saludo motero también para Benito, Benito Vera, y para todos nuestros amigos. Girón, en autopista, miren los cabriolas, maniobras peligrosas que hacen estos motociclistas y ciclistas. Eso ocurre los fines de semana, siempre, ya le dijimos a la policía de tránsito para que esté más trucha, y a los señores de tránsito Girón y tránsito Bucaramanga, que estén truchas. Esto ocurrió frente a tránsito Bucaramanga, en plena autopista. Ay, Girón, miren lo que hacen esos miserables, gracias a ese televidente que nos mandó el video. Miren, maniobras peligrosas, haciendo canguros, haciendo endos, bueno, haciendo de todo. ¿Qué tal esa porquería? Se caen y ahí viene quién es el jodido después, el motociclista que va al lado haciendo las cosas correctas o el conductor del automóvil, porque así hay que darle duro a esos miserables y quitarle la moto como hacen con los ñeritos en bicicleta. ¿Conoces a Lucía? Hola, soy Lucía, la que el SOAT te fía. Habla conmigo ahora en el 318-353-9966 y en el indicativo 7-644-4978 en Bucaramanga. Ready Tech, revisión técnico-mecánica confiable. Saludos moteros para mis amigos los taxistas de Bucaramanga, para el taxista Acuña, lo mismo que para el loco Acuña, el técnico de moto, para mi amigo Lucho Villavizar, Motolud, para mi amigo José Ramírez, que en la carrera novena con 34 tiene el taller también. Saludamos también a todos los mecánicos de la Concordia, a Monqui, a mi amigo Carlos Alberto Hernández, igualmente a su esposa, a la Monquichilla. Saludos para el garra, para el gordo, saludos para el indio y todos los que el técnico... ¡Ah! Es la Concordia. Y yo estuve comiendo una deliciosa paella de mariscos, con ese gran chef que tiene Bucaramanga, el chef internacional Jesús Alirio Cosio. ¿Cómo le parece esta paella? Con tremendo langostino coronado, un langostino grandísimo. Yo muestro la delicia porque a mí me gusta que lo que yo como me gusta compartirlo con la gente. Que vaya a la buena mesa. Que no coman por ahí, Madre de Maluca, porque usted merece, usted trabaja duro y usted merece lo mejor. Por eso quiere comer a la cocina de Cosio. Noticias. En Bogotá, una banda organizada de ladrones, miren lo que va a hacer. Llega a las casas donde hay alquileres, ¿cierto? Pongame el video, por favor. Llegan a las casas de alquileres. Allí está la señora de Rojo esperando cuando llega esta que es una ladrona. A una casa supuestamente dizque alquilar, dizque alquilar platos, mesas, todo el menaje, los cubiertos, vajillas, todo para una fiesta. Pero adelanteme el video. La vieja es una ladrona de una banda organizada que ya ha robado o ha cometido esos hurtos en diferentes partes, ha cometido esos robos. Pírense en Bogotá porque en Bucaramanga también están haciendo lo mismo. Y saludos a todos los amigos de Alquileres Chicamocha que están en la sintonía. Esta es otra de la banda de ladrones, la misma. Y la vieja que va atrás son los mismos de la banda de ladrones. Saludos para mis amigos de Alquileres Chicamocha, para mi amigo José Acosta y todos sus trabajadores que están en la sintonía. También para los amigos de... Bueno, esas son las viejas, vea, ahí están las ladronas. Ahí están toditas las de la banda bien identificadas. Saludos para mi amigo de Carne Santa Cruz, Carnecol, que están en la sintonía en este momento. Para el cevichero, que le falleció a su abuelo y se fue para Montería. Para mi amigo Wilson López. Para la señora Nancy Quiceno, también para doña Ernestina Celis, Johanna Ríos, Erika Bautista, La Cajera y Daisy Herrera, el ceviche también están en la sintonía. Caramba, me perdí, me salí aquí donde no era, Margarita. Bueno, Chucho, Chucho Flores, estuve en cumpleaños. Bueno, aquí este de gafas de champiñón, mi amigo Oscar, de la ciudad de Bogotá. Mi amigo Oscar, que es una persona muy querida. Pero el otro acuerpado, este se llama Chucho Flores, es de la cumbre, vi en Bogotá. Es de Harley Davidson, tiene tremenda moto Harley Davidson también. Gimnasios en Bogotá y es un gran amigo, una gran persona a los que aprecio mucho y que estuvieron de cumpleaños, estuve cumpleaños, Chuchito, el pasado fin de semana. Oiga, Margarita, yo me perdí. ¿No estoy bien? No, no estoy bien. Ay, por Dios. Ah, sí. Ahora sí vamos bien, ya me ubiqué. Saludos para en Bucaramanga. Dice que por falta de controles de la policía y del espacio público. No, escuchemos. Yo hago una denuncia ahí. Escuchemos ese audio porque me da bronca. Miren la policía en el calle del Parque de los Niños. Miremos la foto primero, Margarita, ¿sí? Por favor, miremos la foto primero. La foto de los policías sentados, todos chateando en el Parque de los Niños. Los de allá, los otros sentaditos, contestando el teléfono, los demás hablando paja. Esa es una foto tomada el domingo. Y mire, minutos antes yo los había llamado. Mire lo que pasa aquí, por favor. Ustedes están aquí en el Parque de los Niños, los manda el general, el comandante de policía y el mayor Pineda, comandante del primer distrito, para que trabajen y dejen que los vendedores de los ambulantes los quiten de las horas peatonales, los quiten por donde transitan los niños. La madre es con coche, los niños con patineta. Pero no, estaban ahí sentados, no hicieron nada. Ah, pues no hicieron nada, entonces la llevan. Mire lo que hicieron y ya le envié ese al general también. Señores, por aquí por donde pasan, señores de Espacio Público de la Alcaldía, por aquí por donde pasan las bicicletas, vea. Cuatro ventas ambulantes ocupando el espacio donde van las bicicletas de los niños y los peatones. Controlen esto con unidades de la policía. Y aquí mismo está el CAI del Parque de los Niños, vea. Allá frente a la iglesia está. Todos tienen derecho a trabajar y a comer, pero ordenadamente, haciendo las cosas bien correctas. La Pelier Salón. Todo un equipo de profesionales dirigidos por una experta para que tu cabello esté en las mejores manos. Ven a la carrera 35, número 4896, teléfono 643-7535, Bucaramanga. Cambia tu casco viejo, no esperes más. En Santanderiana de cascos, somos fabricantes e importadores directos. Sin cuota inicial, sin fiador, sin cuota de manejo. Aprobamos tu crédito en 15 minutos. Calle 50, número 1834. Saludos motero para más televidente, para Linda Marcela Álvarez, de la ciudad de Ibaguera, capital musical de Colombia. Luis Alberto Camargo, Henry Rondón, Matías Rossi Núñez Alismendi, desde El Poder Amarillo. Bien. Álvaro Augusto Aguarrueda, Chacón Chacón, que nos está sintonizando. Wilson Guarín Huérfano, que también está en la sintonía. Entonces nos dice el saludo motero. Hugo el Galvez Durán, el gran contador, que él es el duro de Calizona ya, y que lo felicite. Muchas gracias. José Alexander León Romero, Matías Rossi Núñez, José Alcán. Ya lo saludamos. A Juancho Plaza Ortiz, a Carlos Duarte Chaparro, a Óscar Armando Suárez Caballero, Linda Marcela Álvarez, en Ibagué, desde la ciudad musical de Colombia. Tolima, hermosa tierra de hermosas mujeres, donde te queremos tanto, dice la bella Linda Marcela Álvarez. También a Yeniled Acevedo, en la ciudad de Puerto Boyacá, que nos está sintonizando. A Jorge Enrique Rivera Gras, que también está en la sintonía. El pie del cañón, desde Piedecuesta, dice. A José Alexander León Romero, Marlon Porras, Homero, Isabel Sandoval, Jairo Andrés Sáenz Taborda, en Villavicencio, Miguel Hijado, que está en la sintonía. Muchas gracias. En la capital del Llano. La Marlon Porras, y el Quineso Miñano. Bueno, vamos con noticias, entonces. Esta, mire, a mí me da tristeza esto que ocurre en toda la señora alcaldesa y peor gobernador de Santander. ¿Cuándo van a hacer algo? Escuchemos la denuncia de esta persona. Ya no queda vía. Ya está que se baja totalmente la bancada. Ya quedan, si no, ponganle tres, cuatro metros de vía. Y aquí muestro que aquí ya la vía tiene otra hondidura más. Ahí por el lado donde se ve el costal blanco. Eso ya la vía está que se baja. Eso ya no queda vía. Próximos días. Tona queda descomunicado. La belleza alcaldesa que tiene Tona. En el de ese ya no tiene... Vecina Santanderiana Eres mi flor de... Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos. Carrera 22, número 4905, La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. Saludos para el doctor Mario Galvis, para el doctor Inato Guarín de Espuma, Santander, lo mismo que para José Luis Andrés Roa, que están en la sintonía. Crispiniano Contreras. Igualmente a los amigos que van a comprar en Santanderiana de Cascos, a Lady Gutiérrez y Alfonso Tayos, que nos están sintonizando. Santanderiana de Cascos lo invita para que usted no sea víctima de su imprudencia o de la falta de tener los papeles al día y de la moto al día. Vaya a Santanderiana de Cascos en la carrera 18, calle 48, para que compre las parrillas, compre las defensas de la moto, compre los espejos, compre, pero sobre todo lo que le evitan comparendo, el casco, el casco se lo marcan gratis y usted lo compra allá en Santanderiana de Cascos. No tiene que pagar aparte la marcada. También el chaleco, reflectivo, el impermeable, el baúl para la moto, todo en Santanderiana de Cascos, de cada parte José Velázquez. Antes de irme, un saludo pequeño para todas las personas que nos están sintonizando siempre y están pendientes de nosotros. Chacón, Chacón, que gracias que están en la sintonía a Juancho Plaza de Sortilla, los saludamos a José Márquez, José Tocayo, un placer saludarlo, mi linda Marcela Álvarez, ya la saludamos. Igualmente para, saludamos a Marlon Porras, a José Elizalde León Romero, Pachita Barajas, Jorge Enrique Rueda Gras, Arnulfo Moreno Ortega, Socorro Prada, desde Bogotá, que nos está sintonizando comiendo frío, doña Socorro. Gracias a ustedes, los espero mañana. Más noticias que no pasan otros noticieros en Colombia. Hoy pasamos poquitas por tiempo. Mañana les prometo que les voy a pasar a hacer rapidito muchas noticias, porque este noticiero pasa las noticias que no pasan otros noticieros en Colombia. Noticieros tan malos del canal Tro, ¿cómo se les ocurre pasar pura lambonería? Noticias del alcalde Giro, noticias del alcalde de Florida Blanca, noticias del alcalde de Piedecuesta, todos los que pagan noticias de la gobernación y las noticias que es lo que quiere escuchar la gente y ver la gente qué. Aquí se las pasamos. Mañana les traigo más. Margarita Sánchez estuvo en el control máster de emisión. Álvaro Quique de Gao Galvis en la ciudad de Bogotá estuvo en la producción general de impacto con Pavolita, la Quiquecita, y Daniel Felipe Alvarado Velázquez, todos con la dirección de ese amigo de ustedes, José Velázquez Pereira. Les deseamos muchas bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios por todo lo que nos da. Saludo motero. Dos al pecho, uno arriba. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.